Bueno, teniendo en cuenta las situaciones que se han presentado en los últimos días, los accidentes de tránsito en donde se han visto involucrados vehículos de servicio público colectivo, el día de hoy hemos enviado un comunicado a cada una de las cuatro empresas, donde les estamos solicitando que para el día 12 de septiembre, día miércoles, deben presentarse ante la Secretaría de Tránsito la persona que está encargada de los mantenimientos preventivos de los vehículos y los mantenimientos correctivos, en donde nos debe presentar un informe y nos debe presentar un informe sobre el cumplimiento de un plan de mejoramiento que venimos adelantando con ellos desde inicio de este año, al igual que los mantenimientos que se deben realizar cada dos meses. ¿Cuáles son las solicitudes que le ha realizado la Secretaría de Tránsito con anterioridad? Nosotros iniciando este año le hicimos una inspección a todas las 160 buses y a los vehículos también interveredales y adicional a eso pues identificamos algunos temas que debían corregirse y que deberían prevenirse y adicional a esto pues hicimos como un plan de mejoramiento a partir de esta fecha en adelante. Lo que vamos a solicitar en este momento es que nos presenten los mantenimientos que se deben hacer bimensuales y de igual manera los mantenimientos preventivos, tener conocimiento para identificar qué situaciones se están presentando con las empresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!